En San Borondón se realiza la Cata Inmobiliaria 2024, séptima edición. La Cata Inmobiliaria nace justamente a raíz de la necesidad de que haya un evento que aglomere a los proyectos inmobiliarios de target medio alto y alto, exclusivamente. Y por eso se da esto dentro de un club, de un salón, combinado justamente con degustación de licores, de licores varios. Hay más de 12 estaciones de licores y más de 40 proyectos inmobiliarios. En este evento encontrarás la mayor oferta de proyectos inmobiliarios, sean casas, departamentos, terrenos, oficinas, además de un excelente espacio donde podrás hacer negocios e inversiones. Hay una gama de proyectos que se van a ajustar a las necesidades que ellos tengan, que también vengan por inversión y que vengan a pasar un rato muy ameno con nosotros. La oferta inmobiliaria es amplia, desde Guayaquil, San Borundón, Ruta del Espondilus e incluso como bienes internacionales. Nosotros tenemos el mejor proyecto inmobiliario por inversión en San Borundón, que es de Falls Lifestyle Center, justo en el verdadero San Borundón, que es el corazón donde todo se está desarrollando. Ahí tenemos aparte suites, suites, departamentos, tenemos un producto que nadie más ha hecho aquí en San Borundón, en la mejor ubicación. Los asistentes podrán disfrutar de una cata de diversos licores, exposición de cuadros de Esteban Jacome y jazz en vivo. La cata inmobiliaria estará en el Club Biblos en San Borundón, hasta este sábado 13 de julio, de 17 a 22 horas. Así es, estamos aquí hasta el día sábado, en el Club Biblos de la vía San Borundón, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Están interesados, sea para uso personal o para inversión. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.